Música Que Dios les bendiga a todos Pues también a usted Rogelio Hay compañía, que Dios los guarde en estos caminos Creo que fue un sacrificio Pues en la noche Que tuvimos Más parte del día Viendo pues de que se Ya que se derrumbaba Este, ese Ese Muro de tierra, de piedra Que había allá arriba Pues la verdad las cosas Pues a veces cuando nosotros hacemos Las cosas también Este, no hacemos una cosa bien Este, el problema es que Allí pues el vecino de ahí pues Este, el encargado De ahí, de la casa Hizo un muro Eh, de piedra Eh, solo de pura piedra Y le metió relleno Y le metió relleno Entonces cuando vino Vino pues esto Eh, son las consecuencias Es que cuando nosotros pues no No pues hacemos una cosa bien Ahora cuéntenos Ahora cuéntenos Va a desalojar Va a buscar algún albergue O tiene familia por aquí cercana Eh, sí, sí tengo familia aquí cercana Y eh, creo que lo vamos a pasar pues a otra casa ¿Verdad? Porque la verdad de las cosas Como le digo pues no podemos Ya pues dejar abandonado acá Eh, porque la verdad de las cosas Como les digo Eh, eh, hemos sufrido pues Eh, desde la una de la mañana Estamos, estamos levantados pues Vea pues orándole al señor Para que nos cubriera Vea pues el señor pues nos cubrió Eh, solo vieron pues daños materiales Pero sí lo que, lo que le pedimos Va a, a los A los dueños de esa casa De que, de que también pues Vea que se pongan pues en la mano de la conciencia Vea para que me ayuden ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!